Esto que está en Sevilla es un cochero. Pasa por allí un inglés. ¡Espite inglés! ¡Móntate, compadre! Venga, 3.000 peces y yo te voy a dar una vuelta por la ciudad que te va a cagar. Está bien, vamos a chupir. Sube el nota para arriba por la Plaza España. Esto es la Plaza España. Esto tardaron en hacerlo 7 años. El inglés. ¡Oh, en mi país esto! Solamente 3 meses y muy poco personal. El cochero para atrás. Veremos ver el guiri este por donde va a escapar hoy. Sigue para adelante. Esto es la Torre del Oro. Maravilla de las maravillas. Esta Sevilla es genuino. Dice, y esto tardaron en hacerlo 200 años. Dice, oh, en mi país solamente 3 años como mucho y muy poco personal. Ahorrar mucho dinero. ¡Cago los muertos del inglés este! Sigue para adelante. Sigue para adelante. Esto es la catedral. La más nuispalense. Maravilla de las maravillas. ¡500 años! Esto es mi país solamente. 20 años y todo dispuesto. Ya me está hartándome el ingles de los narices. Sigue para adelante. Dice, y dice, oh, ¿qué es esto? Señalando la girada dice, muy bonita Torre, ¿qué es esto? Dice, ay, ¿qué es ello? Esta mañana pasé y era una carbonería. ¡Aplausos. Gracias.